Dice Nadie sabe cuánto tiempo De rayar nuestra maniura Cómo me fue de yo a mi viejo Y sus tantas sabedoras Se le vieron las alas De un sorroso Una madeja Y tres por amor Su sonrisa Tan solo Por una vuelta Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario mis rezos Su nombre voy pronunciando De señas tiene ojos tristes Herido su corazón El viejo y de pelo blanco Su mirada es por amor Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario mis rezos Su nombre voy pronunciando Parcadoras de mil veneras De pueblos y calles viejas ¿Dónde acabaron ¿Dónde acabaron sus años? ¿Dónde acabaron sus quejas?